¡Basquetbol! Marcado, perdió el balón, se lo robó Cabrera, aquí viene McKinney, 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 se saca el balón, ¡sí señor! Tomás, la primera vez que estamos empatados, Amiguchi muy marcado, solo, solito, ¡anótenlo! Resta uno con cero cinco, solo Carrasco, tremenda la penetración, da un giro, Cabrera, tremenda la asistencia de este par de veteranos. Inmediatamente al jugador que esté en una buena posición cerca del aro, inmediatamente supo que hacer Cabrera. ¡Se escapa! Tito doble, era fácil. Vergara, a la derecha para Schopler, se la cruza para el otro lado, para el low, ¡hey! Por la puerta de atrás, reversible dos puntos, ahí lo tiene Joaquín Pino, a la derecha para Renato, el pase adentro para Marqués, con combinación con el Nacho Sando, asistencia para Marqués. Lo que pasa es que tratan de no sacar a Amiguchi con mucha comunicación y seguir los cortes, corriendo Vergara. Vergara solo, solito, anótenlo, dos puntos, seis siete a cincuenta y cuatro, restan cuatro con dieciocho, hay uno en el piso, pero Magini va a tocar el tiro de larga distancia, falla, ¡remata! El uruguayo borcelino y convierte. Se donaron la vida. Por cuatro, ¡ay Dios mío! Se echa Vergara con el balón, el balón está caliente, Vergara, ¡anótenlo! Este juego está decidido, ha ganado el conjunto de Municipal Puente Alto con marcador de setenta y seis a setenta. Segunda, ahora, ¡terrible! Segunda, nada, ¡se echa Pokéen! A partir de instance de las líneas presidenciales en ruea romana, Bosé symbol en ella, en la cintura que mantiene aquí todos los... Gracias.